Buenos días y te voy a mostrar como forzado reinicio en Oppo AS37. La cosa es bastante fácil, hay que simplemente mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y así esperamos hasta que desaparezca todo de la pantalla y aparezca el logotipo de Oppo. Esperamos un poquito más. Ahora suelta los botones y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves así, acabamos de reiniciar el sistema sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Dejame un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.